Después de lo que fue el éxito del feriado del 25 de mayo, el Gobierno Nacional dispuso un feriado nuevo, largo, para que haya movimiento de gente que se está dando. Entonces lo que va a ser el día 19 y 20. Pero tenemos el día domingo, que es el Día del Padre. Esto nos está generando varias consultas en lo que es el centro comercial, porque el comercio no sabe qué hacer, dado que el día sábado también tenemos un feriado, este nuevo feriado que tenemos de UEMES. Entonces hay de todo un poco, si se quiere, en el comercio local. Lo que no es referido al Día del Padre, el rubro, que sería regalería y todo esto, ha decidido no abrir sus puertas, tanto el sábado como lunes y martes. Pero la zona céntrica, o sea, venimos con unas ventas bajas, si se quiere, dispuso a trabajarlo, como venimos haciendo. O sea, si es un comercio chico, lo hace el dueño, con familiares, por ejemplo, porque no tiene que pagar. Eso lo quiero aclarar. Deben pagar. Si abren sus puertas, al empleado se le paga, la paga es doble, ¿cierto? Como lo dispone, como un feriado nacional. Pero, como te decía, abre el comercio el día sábado, sobre todo, para lo que es regalería. Y vamos a ver qué pasa. Siempre es el primer feriado, si quiere, el primer festejo, si quiere, el Día del Padre, que nos dice cómo van a ser los siguientes festejos, el Día del Niño, el Día de la Madre, y todo eso, y Navidad, que son lo que nosotros estamos, vamos viendo cómo se mueve el comercio. Pero, como te digo, el año pasado no fue bueno. Nosotros notamos que no se dio regalería, ni lo que es perfumería y artículos de electrónica, realmente, que es lo que se le regala al padre. Se fue para el lado de lo gastronómico, los comercios, lo que fue, despensas y todo lo que es parrillas. Tuvieron buen, o sea, trabajaron muy bien ese fin de semana, pues se decidió eso, regalarle un momento, como lo dije yo, se priorizó eso, pasar un buen momento con el padre, y no darle a lo mejor un presente, eso es lo que notamos. Vamos a ver qué pasa este año, estamos viendo, déjame extenderme un poquito más, nosotros, desde el Centro Comercial, largamos toda una campaña. Quiero decirte, bueno, dos novedades, si quiere, en una. El tema de la campaña, de largar unos vouchers, de buscar que la gente busque cuáles son los comercios adheridos al Centro Comercial. Ellos van a estar dándole un número de rifa, que nosotros el día viernes, previo a ese fin de semana largo, vamos a sortear vouchers de cerca de 100.000 pesos que van a ser volcados al comerciante, para que, bueno, que el cliente compre, le compre el regalo al papa. Eso es esto en estos días, el día viernes lo vamos a hacer por streaming, del Centro Comercial, vamos a estar haciendo el sorteo. Y lo otro que te quería aclarar, que lo hago más extensivo, es que estamos haciendo una campaña para todo el comercio, para lograr ventas y que se quede, que era lo que quería, que también, que no, estamos buscando ofertas y todo eso, acá en la zona céntrica, zona céntrica y corredores, principales corredores, eso también, que hemos incorporado muchos comerciantes a lo que es la cámara nuestra. Los miércoles, los últimos miércoles de cada mes, vayan preparándose, vamos a alargar con, estamos buscando todo lo que es marroquinería y todo eso, vamos a ir haciéndose los meses de ofertas. Ya estamos buscando, dándole la vuelta, pero queremos muchos comercios que se sumen. El último miércoles de cada mes, que es cuando caen las ventas, vamos a salir con muy buenos descuentos y, bueno, y para que la gente compre, salga y compre en su barrio.